Goleador de la Copa Sudamericana, campeón con River, pero recordado más por los que erró que por los que convirtió. Brian Romero llega a Vélez y es el primer refuerzo de este mercado de pases. Es el delantero ideal para el Fortín. Analizamos lo mejor y lo peor de su contratación. Fortineros, fortineras, ¿cómo están? Les doy bienvenida a un nuevo video en el canal. Y después de varias semanas de mercado, varias semanas de un mercado que preocupa en Vélez, pero que comienza a tener algunas buenas noticias entre tantas salidas, aparece el primer refuerzo que es Brian Romero. Y como ustedes ya habrán visto en el canal o si me escuchan en Vélez AM, en Vélez 670, que son los programas donde estoy, habrán visto que a mí me gusta bastante Brian Romero, pero sí también tengo varias cosas negativas para comentar sobre esta contratación. Pero antes quiero saber si a ustedes les gusta, así que en comentarios díganme si bancan o no. Esta contratación de un delantero que tiene 32 años recién cumplidos, que llega desde el Solos de Tijuana, donde anotó dos goles en 17 partidos y Vélez se queda con un 80% del pase por 2 millones de dólares. De no mediar inconvenientes, el delantero va a viajar a Córdoba para hacer la pretemporada con el plantel y es el primer refuerzo de este mercado de pases, un mercado de pases bastante importante para Vélez, donde la verdad es que para ir metiéndonos en lo mejor de Brian Romero, llega en una posición donde no hay muchos jugadores. Porque con la salida de Prato, con la salida de Hanson también, Vélez va perdiendo la experiencia en lo que es la zona de la delantera. Ahora solo queda Walter Bou, que ya vamos a estar hablando de él, y ahora se suma a Brian Romero, a Santi Castro y a Biel Osorio, que eran los dos únicos delanteros que quedaban. Brian Romero tiene características distintas a Osorio y al Toto Castro, porque la verdad es que su carrera comenzó como extremo. Su carrera en Colón, Independiente, Argentinos... A veces iba jugando de extremo, después en Defensa y Justicia se transformó en un 9 puro y ahí encontró su mejor rendimiento. Pero el tema de tirar diagonales, de poder tirarse un costado, sigue presente en, obviamente, la identidad de juego de Brian Romero. Como ya mencioné, hay varios clubes del fútbol argentino dentro de la carrera de Brian Romero. Vélez va a ser el sexto club donde el delantero salido de Acasuso va a estar. Y, obviamente, ahí, en esos clubes, la primera división del fútbol argentino con Colón de Santa Fe, que había descendido también ese año con Brian Romero en sus filas. Como ya dijimos, lo positivo, conoce el fútbol argentino, hay una posición vacía, y también Brian Romero viene a ser dupla con alguien que ya conoce, porque muy probablemente se encuentre con Walter Bou en varias ocasiones en el ataque del 14. Y Walter Bou y Brian Romero son una dupla que ya rindió, y muy bien, en Defensa y Justicia. Porque la mitad de los 10 goles que metió Brian Romero en aquella Copa Sudamericana que ganó con Defensa y Justicia fueron con asistencia de Walter Bou. Así que me entusiasma ver cómo se van a llevar Bou y Brian Romero, que juntos ganaron la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, y también tuvieron una muy linda dupla dentro del fútbol argentino y en la Copa Libertadores con Defensa y Justicia. Pasaron algunos años ya, pero ¿ustedes tienen la ilusión de que pueda reencontrarse el nivel de Bou y el nivel de Brian Romero juntos? Y ahora nos metemos en lo peor de Brian Romero. Lo peor o lo negativo, lo que yo veo como cosas a tener en cuenta para no esperar que Brian Romero sea la reencarnación de Ronaldo Nazario. Porque hace rato que no muestra su capacidad goleadora. Se termina yendo mal de River, se termina yendo de una forma rara donde no lo valoraron tanto después de un muy buen comienzo. Y después pasa ahí por Inter, por Tijuana, donde marca 7 goles en 60 partidos, si contamos también su andar por Paranaense de Brasil, que hasta hace muy poquito también estuvo ahí. Y obviamente vamos a seguir hablando de lo que fue el nivel reciente de Brian Romero. Porque uno se queda con lo que hizo con River, con Defensa y Justicia. Si hablamos de aquel River, el de Marcelo Gallardo, donde se atacaba mucho, donde River fue campeón del torneo local, Brian Romero erró muchos goles. Tuvo muchas chances y marcó 15 goles. Que está bien, qué sé yo, dentro de todo para un delantero. Fue campeón, los goles los hacía Julián Álvarez. Pero lo que más me preocupa es que Brian Romero necesitaba de muchas situaciones para llegar al gol. Y eso quizás no pase en Vélez. Vélez no tiene situaciones de gol. Así que hay que ver cómo se las ingenia a Brian Romero para tener situaciones de gol. Además de eso, poder convertir los goles. Si hablamos de las pocas situaciones que tiene Vélez, también hay que meternos en un tema. Vélez incorpora un 9, pero creo que antes de un 9 también es importarse meterse en el tema de la creación de las oportunidades. El tema de un creador de juego. ¿Dónde está ese creador? ¿Está en Elías Cabrera o hay que salir a buscarlo al mercado? Yo creo que es muy importante que Vélez incorpore un creador de juego. Alguien que genere ocasiones, que genere oportunidades para un delantero como Brian Romero. Que es de tirar diagonales, que es de picar al espacio y que también se puede autogestionar alguna situación de gol. Pero puede ser Bou, ese jugador que sirva de enlace, que le dé los pases gol. Bueno, todo está por verse. Pero sí pienso que para poder abastecer a Brian Romero es necesario también incorporar en otras zonas de la cancha. Y por eso Vélez está enfocándose en algunos volantes creativos. ¿Cuándo van a llegar? No lo sé. Porque ese también es un punto recontra negativo de este mercado de pases. Vélez arranca la pretemporada en Córdoba con solo un refuerzo confirmado a medias. Porque todavía no lo confirmaron las cuentas oficiales del club. Pero lo cierto es que se supone que es una preparación rápida. Lo que se supone que es esta mini pretemporada. Ni la quiero llamar pretemporada. Una mini pretemporada de dos semanas para prepararse para 14 partidos recontra exigentes. Porque ustedes ya habrán visto lo que es la zona donde está Vélez en esta Copa de la Liga Profesional. Así que Vélez se tiene que preparar para partidos chivos. Vélez se tiene que preparar para armar un equipo. Y para armar un equipo necesitas incorporaciones en este plantel de Vélez. Y un equipo que pueda sacar a Vélez del fondo. Necesitas incorporaciones. Y me parece que es preocupante que Brian Romero sea el único refuerzo por ahora. Vamos a estar hablando de todos los jugadores que interesan en Vélez. Pero me parecía muy muy importante poder hacer este análisis de Brian Romero. Díganme ustedes qué es lo positivo. Con qué se quedan también. Porque obviamente como en la vida misma hay que hacer un balance. A mí me encanta Brian Romero. Y pienso que es un jugador que le puede rendir mucho a Vélez. Y que de lo que había en el mercado, salvo Orsini, que también es un jugador que me gusta. Y que me sorprende que Vélez no haya ido por él. Brian Romero me parece una muy muy buena decisión. Lo que me parece mal es que sea el único jugador que por ahora está haciendo la pretemporada. Mini pretemporada, adaptación, entrenando con el plantel. Brian Romero hasta ahora es el 9 que va a tener Vélez. Y a mí me gusta muchísimo. Decime a vos qué te parece y nos vemos con otro video hablando de los refuerzos y obviamente de toda esta preparación que tiene Vélez. Nos vemos. Este fue un nuevo video sobre Vélez Arfiel. Chau chau.